El PNV, sí, claro que como para fiarse, ¿verdad? El PNV. ¿Dónde digo digo? ¿Cómo era? ¿Dónde digo 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 Diego? Ahí está Roberto Centeno. Muy buenas noches. Sí, es donde digo digo, no digo digo, sino que digo Diego. Eso es. Muchas gracias, Roberto. A ver, la verdad es que las cosas que pasan en España no pasan en ningún otro país. Porque uno se puede preguntar desde fuera, dice, ¿puede un partido político traicionar a un país entero? Y dice, sí, señor. El PNV los ha traicionado a todos, a todos. Esta banda de saqueadores y nazis, porque son unos racistas nazis, vamos, su fundador era un nazi, igual que Goebbels. Tenía las mismas teorías que Goebbels. Primero traicionó al gobierno de la República. Luego traicionó a los nacionales. Después los traicionó a ambos. Y por último traicionó a España porque pidió al Reino Unido el convertirse en un protectorado británico. Estoy hablando de los años 30. En su traición a todos los bandos, Juan Antonio Aguirre se llamaba el miserable que en aquella época presidía el PNV, que era el presidente del PNV, negoció con Franco, negoció con Mola, negoció con Indalecio Prieto, negoció con el gobierno británico, negoció con Mussolini y negoció, señoras y señores, incluso con el Papa. Pero el Papa no le hizo caso porque, ¿saben ustedes las condiciones que le puso este miserable traidor de Aguirre? Que la iglesia, que había que crear una iglesia vasca independiente del Vaticano. Eso fue lo que le pidió. Indalecio Prieto le llamaba a esta gentuza, le llamaba el Gibraltar vaticanista. Fíjense que en el año, en abril de 36, tres meses antes de la guerra civil, de que se iniciara la guerra civil, el 18 de julio, Telesforo Monzón, que era presidente entonces del PNV de Guipúzcoa y que fue después fundador de R. Batasuna, estaba negociando con la falange el participar del lado de los militares en el golpe. ¿Qué les parece a ustedes traición? Entiendo, don Roberto Centeno, que a usted no le está llamando la atención en absoluto que el PNV deje plantada a la princesa y, en consecuencia, a la corona española en tan magno acto. Quiero recordar que cuando el padre, hoy rey de España, Felipe VI, juró la Constitución, el PNV estuvo representado por la figura del Endacari José Antonio Ardanza, ¿recordarán? No lo recuerdo exactamente, pero vamos a ver. El PNV es, por lo que les acabo de decir, sinónimo de traición a todo y a todos. Fíjense, además, y esto les voy a contar una cosa de la que no es que me la hayan contado, es que la presencié, estuve yo presente, cuando a la muerte de Franco se forma un gobierno y el primer gobierno de la democracia, yo en aquel entonces era consejero delegado de Cansa y Cansa dependía del Ministerio de Hacienda. Es decir, que Paco Fernández Ordóñez era mi jefe y yo tenía que ir bastantes veces al despacho de Paco en la calle de Alcalá, que es donde está el Ministerio de Hacienda y en una ocasión él estaba preparando un sistema fiscal que fuera un sistema fiscal totalmente justo y un sistema fiscal progresivo. Y entonces, dentro de este sistema fiscal, lo primero que había decidido Paco Fernández Ordóñez era que todos los españoles tenían que ser iguales ante la ley, cosa que luego fue mentira y, por supuesto, también tenían que ser iguales ante el fisco. En aquel entonces, los vascos tenían unos fueros que venían del siglo XIX, de las guerras carlistas, que tenían que haber quitado, pero que no lo hicieron. Y en aquel momento, estoy hablándoles a ustedes del año 1977, en aquel momento Franco, cuando ganó la guerra, le restituyó los fueros a la Valle Navarra porque habían, digamos, habían ayudado al... Le ruego, por favor, que en la medida de lo posible, por favor, puede ir resumiendo. Se lo agradezco enormemente. Es muy interesante lo que cuenta. Lo que quiero decir es que en aquel momento él quería quitarle los fueros a esta gente. Es que estos fueros, querida María José, nos cuestan a los españoles el que este partido, que realmente es una banda de forajidos con forma de partido, nos roben al año 14.000 millones de euros. Y él no quería, Paco no quería, quería quitárselos a todos, pero el presidente del gobierno, Suárez, que es el culpable de todo el desastre, un paleto de Ávila sin la menor formación ni sentido del Estado, un taur del Mississippi, como le llamaba acertadamente Alfonso Guerra, se lo restituyó. El señor Suárez fue el culpable de las 17, de dividir a España en 17 trozos contrarios a la historia y que nos va a llevar al desastre y a la ruina. Pues en este punto lo tenemos que dejar, señor Centeno, si no, no voy a poder repartir tiempo entre los invitados que están en el estudio. Le agradezco enormemente el suyo, el tiempo que ha compartido con nosotros, don Roberto Centeno. Un saludo y muy buenas noches. Vale, muy buenas noches. Muchísimas, muchísimas gracias.